El plan California ofrecería estatus legal a los inmigrantes indocumentados. Autorizaría a los trabajadores indocumentados a trabajar en el estado de California legalmente. Por la situación de nuestros países vinimos a trabajar, a salir adelante, inclusive ayudar a las personas, a nuestros familiares que dejamos allá. Los que se verían beneficiados por esta nueva ley no serían únicamente los inmigrantes indocumentados, ya que debido al trabajo y aporte de estos, el gobierno de Estados Unidos estaría recibiendo anualmente 270 mil millones de dólares. Al contrario de lo que está haciendo Arizona, Alabama, Georgia y otros estados que no reconocen la contribución positiva de los inmigrantes indocumentados al estado. Es duro porque sí hay mucha gente que sí tiene capacidad, ya gente de México viene con estudios avanzados y tienen capacidad para realizar muchos trabajos aquí, pero lástima de que no tienen sus documentos y por eso se les niega el trabajo. Esta iniciativa requiere de 750 mil firmas para que aparezca en la boleta electoral de noviembre 2012. No hemos tenido reforma migratoria y no vemos que lo vamos a tener antes del 2012 y California no se puede quedar con los brazos cruzados. De entrar en vigencia esta ley, los requisitos que se necesitan cumplir son pagar sus impuestos, no tener récord criminal y no recibir dinero del welfare, entre otros. Sí, es hora para que todos los latinos no tengamos miedo. Desde Los Ángeles, Gabriela Mía, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.